No es lo mismo una Yolanda que otra, lógicamente. Entramos ya en el primer tema. Tenemos conexión con Doña Carmen Tomás, directora del programa Economía para Todos de S-Radio. Doña Carmen, muy buenas noches y bienvenida a Los Intocables. Muy buenas noches, César. Qué placer. ¿Cuánto tiempo? Sí, hacía tiempo que no nos veíamos. Un placer igualmente tenerla esta noche con nosotros. Doña Carmen, lo primero que le quiero preguntar es su valoración general de la primera jornada del debate del Estado de la Nación y después, si le parece, entramos en harina económica porque ya sabemos todos que usted es una voz muy cualificada para analizar los temas económicos. Pero una primera valoración política es lo que le quiero preguntar en primer lugar. Bueno, las generales de la ley para mí serían que, bueno, Sánchez está muy noqueado, sobre todo desde los resultados andaluces. Está también intentando desacreditar, dejar sin discurso, ningunear a la parte de Yolanda Díaz, ¿no? Porque parecía que iba a ir con fuerza a montar algo. No se sabe muy bien el qué, pero bueno. Y está en la gran escapada. Tengo que hacer cosas, tengo que anunciar cosas, tengo que estar todo el día saliendo y tengo que seguir aquí a costa de lo que sea, ¿no? Y entonces, pues, no es que se haya vuelto ahora ni de izquierdas ni nada de eso. Sánchez ya ha demostrado en muchas ocasiones que es tan de Podemos como los de Podemos en el sentido ideológico, pero bueno, no había puesto exactamente en práctica algunas de las medidas que ahora necesariamente, para robarle espacio a Podemos, dadas las penosas encuestas últimas que han salido y que obviamente no suman, pero es que se queda por debajo claramente de los cien escaños, pues necesita hacer todos estos, de hecho ha aprovechado el debate sobre el Estado de la Nación, que no le interesa nada y le importa una higa, pero esta vez le interesaba para precisamente como escaparate de toda esta batería de, iba a llamarle estupideces, pero no, son barbaridades que dice que va a poner en marcha. Eso es lo que creo. Sí, doña Carmen, el Instituto Nacional de Estadística ha publicado este miércoles el índice de precios al consumo del mes de junio y según los datos, el IPC ha subido un 1,9% en junio en relación a mayo y ha disparado la tasa interanual otros 1,5 puntos, llegando ya al 10,2%. Es el dato más alto desde abril de 1985. Yo me pregunto si este es el último INE, digamos, riguroso tras la dimisión de su hasta ahora director. Bueno, pues la verdad no lo sé. Lo que pasa es que los datos de la inflación tienen poco maquillaje, ¿no? Porque hay otros institutos, o sea, si el INE se empeña en decir que la inflación, yo que sé, ahora en el mes que viene, pues se ha bajado al 8, imagínate, pues será un descrédito porque ya hay organismos de la categoría de funcas, por ejemplo, que hoy mismo ya ha dicho que julio y agosto van a ser meses en los que la inflación va a estar por encima del 10%. Y además no hay mejor termómetro, o sea, podrán manipular el INE, podrán manipular lo que quieran, pero el bolsillo de los ciudadanos no lo pueden manipular y la gente, pues no sé, no se lo creerá porque dirá, pero si yo sigo pagando aquí un pastón por hacer la compra, la gasolina sigue subiendo, la luz sigue subiendo, la vivienda sigue subiendo, pues es imposible que las cosas bajen. Pero vamos, de momento ese paso no lo han dado definitivamente porque también hay que tener en cuenta que Eurostat tiene unas normas para medir las distintas macromagnitudes de todos los miembros de la Unión Europea, entonces le va a ser muy complicado manipular esos datos que al final el Banco de España y muchísimos organismos con muchísimo prestigio como son BBVA o ya te digo Funcas o yo que sé, otros organismos, incluso el Colegio de Economistas de España que hacen sus propias estadísticas y bueno, pues eso tendrá las patas muy cortas, que es el que la gente vea que sigue yendo a la compra, que sigue yendo a echar gasolina, que sigue pagando el recibo de la luz y que esto lejos de bajar sigue subiendo. Doña Carmen, ayer el presidente del gobierno sobre todo en su discurso inicial parece que se escaqueaba del tema de la inflación diciendo que era por culpa de la pandemia primero y del parón en la actividad productiva que eso provocó y que recuperar las cadenas de producción era complicado y eso provocaba unos picos de demanda que elevaban los precios y también dijo que la invasión de Ucrania por parte de Rusia y del señor Putin que eso también era lo que provocaba la inflación y se quedó tan pancho. ¿Usted eso cómo lo ve? Bueno, es típico de Sánchez y de la izquierda en general buscar siempre enemigos exteriores y gente culpables, nunca ellos son culpables de nada, solo hay que recordar que también Zapatero y todos los que han ido pasando tanto por comunidades autónomas como por el gobierno de España siempre la culpa la tiene otro. La inflación estaba subiendo desde antes del verano del año pasado y no había guerra ni se suponía que la pandemia ya más o menos estaba controlada. No sé, o sea, si es que pueden decir misa. La realidad es que hoy, julio ya de 2022, han tomado medidas y no han funcionado. Van a tomar estas otras, si es que las toman y a ver cuáles y cómo y de qué manera y no van a servir para nada porque no están haciendo absolutamente nada y una de las cosas fundamentales que tendrían que hacer para bajar la inflación es reducir el gasto público y de eso no dijo ni media palabra. O sea, es saquear a los ciudadanos, saquear a las empresas, por supuesto los beneficios caídos del cielo de Hacienda, 20.000 millones ya, dicho por la AIREF, que no Carmen Tomás, ni ningún brujo, ni ningún malvado y perverso, en fin, trampantojo. No, AIREF dijo que 2.000 millones de euros ingresa extra Hacienda por cada punto de inflación. Señor Sánchez, la tesis suya, 10 por 2, 20, pues 20.000 millones. Y ahí están. Y que sepamos, no piensa ni devolvérselos a los ciudadanos, ni deflactar la tarifa del IRPF, ni bajar los impuestos que graban los carburantes, ni nada. O sea, esto de los 100 euros para los niños, los niños que ya tienen beca, no sé, dáselo a los padres que no pueden pagar la luz o que no pueden ir al supermercado. En fin, es todo como intentar hacer que hace cosas, decir que hace cosas, pero en realidad lo que han hecho hasta ahora no ha servido, porque si hubiera servido, pues la inflación no seguiría subiendo, sino que si hubiera contenido, como por ejemplo en Alemania, que lo han conseguido bajar al 7,3 o 7,4%. Otro de los clásicos de la izquierda, las subidas de impuestos. Ayer volvió a aparecer ese fantasma que, por desgracia, en breve se va a hacer realidad. Nuevos impuestos a la banca y también nuevos impuestos o más impuestos a las eléctricas. ¿Qué consecuencias prevé usted que va a tener este despropósito? Bueno, a mí me gustaría primero que ellos supieran qué es lo que quieren hacer, porque hoy varios ministros y vicepresidentas se les ha preguntado a las del ramo, se les ha preguntado cómo iba a ser, en qué estaban pensando y están en ello. Tampoco la ministra de Transporte sabía muy bien cómo iba a ser esto del abono transporte. O sea, como son todo cosas que se improvisan sobre la marcha, pues no han hecho ningún estudio, por supuesto no han hablado con los expertos, ni siquiera con el sector. Ahora parece que se van a reunir con los del sector energético a posteriori. Yo creo que les ha entrado el miedo, porque ya lo intentaron hace no hace tanto y al final no lo pudieron hacer porque les ganaron las eléctricas. El impuesto a la banca, los expertos analistas dicen que es muy difícil que eso legalmente pueda salir adelante. Realmente, de momento ya le ha dado una patada hacia adelante, que es bueno, ya eso lo meteremos en los presupuestos, o sea, que va para largo. Pero, en fin, si saliera, si supuestamente eso fuera para adelante, pues al final, lo de siempre, si es que vamos a ver, encarecerán el crédito, lo harán más difícil, nos cobrarán más comisiones, las eléctricas no nos harán tarifas buenas para pagar la luz, porque, o sea, es que las empresas no son almas de cándidas, no son Santa María Goretti, ni se les aparece la Virgen, ni le bajan los beneficios, ni le caen del cielo, ni chorradas de esas. Al que le han caído del cielo es Hacienda, pero de eso no han dicho nada. El caso es que eso es lo que al final pasará. Si al final acaban subiendo esos impuestos, pues al final lo repercutirán como los que venden melones, pues repercuten que ha subido la luz, que ha subido el gasóleo y que han subido las cotizaciones sociales. O sea, que esto es, a más a más, un freno a la recuperación y al crecimiento. Lo que sí ha pasado ya, seguro, es que ayer Sánchez le pegó un estacazo a los ahorros de millones de pequeños accionistas españoles que tienen o bien acciones o bien un plan de pensiones, ese que había que hacerse, según algún otro socialista, porque la seguridad social tal, un fondo de inversión, puesto que no te dan nada en la cuenta corriente. A esos millones de accionistas, lo otro ya veremos, pero esto es seguro ya. Entre ayer y hoy les ha hecho perder a millones de españoles muchos miles de millones de sus ahorros que les ha costado muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo y muchísimo sacrificio tener ese ahorro. Y ayer se volatilizó. Ayer Sánchez volvió a renegar una vez más de la energía nuclear, pese a que en Alemania están ya estudiando detener la paralización del programa nuclear que estaba en marcha ante la dependencia que eso provoca energética de Rusia. Sin embargo, Pedro Sánchez parece que no se da por enterado y sigue erre que erre negando la utilidad de la energía nuclear. ¿A qué cree usted que es debida esta cerrazón ya con este tipo de energía? Bueno, esto es pura ideología. No hay nada científico, no hay nada razonable, no hay nada que el sentido común. Es pura ideología de un pasado que, bueno, pues energía nuclear no gracias y ahí se han quedado estancados, ¿no? Como en tantas cosas. La izquierda a veces no evoluciona como quisiéramos. Sí lo ha hecho en Francia, esto sí lo ha hecho, perdón, en Alemania, también en Finlandia y en otros muchos países. Pero bueno, también a fuerza de prueba y error, ¿no? En Alemania, por ejemplo, se han gastado medio billón de euros en energías renovables y llevan un año quemando carbón como si no hubiera mañana y ahora pues van a poner en marcha las centrales que cerraron también por pura memez, ¿no? Por esto de la agenda ecológica y de la transición y todo esto. Pero no es que lo diga Alemania o lo vaya a hacer Finlandia y otros muchos países que se van a unir a, bueno, pues a esa necesidad de que la energía nuclear pues es limpia, es sobre todo te da mucho, diríamos, mucha estabilidad en la producción energética, sino que es que lo ha dicho la Comisión Europea. O sea, ya no es que, o sea, Bruselas, no es que el sol lo vea necesario, no, no, es que la Unión Europea ha dicho que esto, el gas y la energía nuclear son energías verdes. Aún así nuestro gobierno no, pues ahora dicen que van a poner otra vez aspontes, que vamos a quemar carbón pero energía nuclear no. Bueno, es pura ideología, es que no tengo otra explicación, nada más que la tontería humana, pues eso, el resentimiento, no sé, los resquemores, la cosa esta extraña de no querer evolucionar mentalmente a algo que, bueno, que es que ya te lo están diciendo, que es que ya no son pronucleares ni es el centro del foro nuclear ni nada de esto, sino que es que te lo acaba de decir la Comisión Europea. Entonces, pues es una lástima porque España podría, bueno, pues abaratar mucho el recibo. Yo siempre cuento que hace, no hace tanto, hace año y pico, las energéticas que tienen nucleares le ofrecieron al gobierno, cuando empezó a subir la luz, como digo, en abril del año pasado, le ofrecieron unos meses después producir más energía nuclear y abaratar el coste del recibo hasta 60 euros y el gobierno no quiso. Esto es lo que hay, si es que es una desgracia lo que nos ha caído. Y ya por último, que no quiero abusar de su generosidad, doña Carmen, pero viendo los anuncios que ha hecho Pedro Sánchez en el debate del Estado de la Nación, ¿qué evolución prevé usted de la economía española? Pues no solo por los anuncios que ha hecho, sino que es que no hace nada de lo que tiene que hacer. O sea, ya no es que ponga palos en la rueda de las empresas, ponga palos en la rueda de los autónomos, haga cosas que serían impensables en un momento de dificultad, como es subir las cotizaciones, subir los impuestos. Es que tenemos un gasto público que es impresionante. O sea, es que el propio ministro Escribá, que lo tiene ahí al ladito, ya cuando estaba en la IDEF, hizo unos informes muy serios en los que se hablaba de hasta 50.000 millones de euros, que son absolutamente prescindibles. Más recientemente, el Instituto de Estudios Económicos hizo otro de 60.000 millones. Pues eso es lo que tiene usted que hacer, señor. Reducir el gasto público, reducir el armazón del gobierno, ponerse a reducir la deuda, a reducir el déficit, ayudar a la gente bajando los impuestos, devuelva a los ciudadanos los 20.000 millones que nos ha robado hasta ahora mismo y ponerse a funcionar, pero no a hacer memeces, a hacer cosas absolutamente populistas que no van a ningún lado. Porque ya me contarás los 100 euros que al final, ¿cuánto va a costar eso? 200, 300 millones, los 400 euros de los niños para que se los gasten en videojuegos, otros 300, pues ya es que son mil millones que podrías estar ayudando a las familias, que luego no llega el ingreso mínimo vital, ponen cosas en marcha que luego ponen tal burocracia que al final no llegan. Entonces, mucho mejor que usted recorte el gasto público en cosas innecesarias, entre otras cosas, para dar ejemplo de muchas de las cosas. Y después, porque es que hay que reducir el déficit, que es la mejor forma de rebajar la inflación, que es no tensionar los precios y no tensionar el gasto de las administraciones públicas. Y no hace nada de eso ni lo va a hacer, o sea, ni lo va a hacer, ni por asumo. Pues no le robo más tiempo a doña Carmen Tomás, directora del programa Economía para Todos en Es Radio. Muchísimas gracias por habernos atendido y por explicarnos la economía con ese estilo tan fácil de entender propio de usted. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Buen programa. Adiós. Gracias, doña Carmen. Chao. Doña Yolanda, ¿cómo lo ve usted toda esta situación económica que nos va a generar Pedro Sánchez?